Las relaciones entre China y América Latina se encuentran en una era de grandes oportunidades para ambas partes, ya que la región latinoamericana es una prolongación natural de la ruta marítima de la seda del siglo XXI. Así lo indica el Informe Anual sobre América Latina y el Caribe, publicado este sábado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales de China. El documento también analiza la actualidad del desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños y la posibilidad de cooperación entre la región y el resto del mundo. La economía mundial y la política internacional están experimentando un gran cambio y en este contexto los países en vías de desarrollo y las economías emergentes se han convertido en importantes actores de la gobernanza mundial. La cada vez más amplia y profunda cooperación entre China y América Latina está experimentando un desarrollo compartido en medio de la actual transformación del sistema de gobernanza económica global. El tema principal de este informe se centra en los cambios, las tendencias, los nuevos retos y las oportunidades. Después de la segunda reunión ministerial del Foro de China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada este año, el desarrollo de las relaciones chino-latinoamericanas se dirigen hacia un futuro brillante. Sin embargo, las dos partes deben trabajar conjuntamente para hacer frente a dificultades como la desigualdad de políticas y de sistemas, entre otras, con miras a fortalecer más la cooperación. Para el público chino, América Latina todavía figura como una región relativamente poco conocida. De acuerdo con Yuan Dongchen, la investigación sobre la región latinoamericana no solo debe profundizarse algo más, sino que es necesario fomentar el conocimiento del público chino sobre Latinoamérica. Por un lado, los investigadores y los expertos tienen que mejorar sus estudios sobre esa región en varios ámbitos, tales como la política, la economía y la sociedad. Y por el otro, debemos esforzarnos por ayudar al público chino a conocer más sobre Latinoamérica, sobre su cultura, religión e historia, para que la población pueda conocer y acercarse a la cambiante realidad de la región latinoamericana.